Pido la palabra Yo ya creo que llegó la hora de que cumplo en su palabra Yo ya creo que llegó el instante de que cumplo en lo que hablan Porque esto no es vivir Pido la palabra A ese padre que perdió un Sevilla un día no que más amaba A esa madre que desde aquel día libró una batalla Injusticia de vivir Por si tú volvieras te tiene aquí Tu cama recién hecha solo para ti Un alma protegida con un corazón Un alma que se entrega cada día por vos Por si tú volvieras te tiene aquí Tu puerto recogido solo para ti Un marco con tu foto llena de amor Y una charla pendiente con aquel que te creó Que cuando el mundo te abandone Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Que cuando alguien te provoque Y critique con deproche Aquí yo estaré Pido la palabra A esa calle que no tiene nombre porque ya no pone Marta A esa calle que sin ilusiones falta lo que falta Que son las ganas de vivir Por si tú volvieras te tiene aquí Tu cama recién hecha solo para ti Un alma protegida con un corazón Un alma que se entrega cada día por vos Por si tú volvieras te tiene aquí Tu puerto recogido solo para ti Un marco con tu foto llena de amor Y una charla pendiente con aquel que te creó Que cuando el mundo te abandone Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Que cuando alguien te provoque Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Que cuando alguien te agobie Y a ti la pena te agobie Aquí yo estaré Que cuando alguien te provoque Y critique con deproche Aquí yo estaré Pido la palabra Pido la palabra Pido la palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!